Muy buenas tardes, traemos a usted los avances de la edición impresa del día de mañana del periódico La Crónica. Un total de 3.000 agentes de la Policía Federal participaron en el desalojo de maestros del Zócalo en el Distrito Federal. Posteriormente se suscitaron hechos violentos, dejando al menos 28 personas lesionadas. Este sábado se llevará a cabo la pelea entre Canelo Álvarez y Floyd Mayweather Jr. en Las Vegas, Nevada. Siga todos los detalles de la función a través de lacrónica.com. La experimentación como propuesta de los malditos cocodrilos es una fusión festiva que piensan traer a la ciudad este domingo patrio, una identidad más allá de lo que dejó la legendaria banda La Maldita Vecindad. Busquen la edición impresa del día de mañana, los detalles de esta y muchas otras noticias. Informó para lacrónica.com Sandra Martínez. Gracias por ver el video.